Hoy está, justamente hay una conferencia de prensa que está pidiendo Verónica Mendoza, escuchemos. ...del movimiento político Nuevo Perú, hace unos minutos más, la lideresa de este movimiento político, Verónica Mendoza, ha tenido una conferencia de prensa donde se ha anunciado directamente sobre si es que el día de hoy el movimiento político Nuevo Perú, la bancada de Nuevo Perú, va a votar a favor de la vacancia o va a aceptar la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ella ha sido muy clara en este aspecto y ha dicho que ellos van por la vacancia, esperan que el presidente sea vacado porque no les convence los puntos con los que él ha presentado su renuncia en una carta el día de ayer. ¿Y está pidiendo adelanto de elecciones también? Además de eso, también ha pedido que se produca una transición democrática al asumir Martín Vizcarra. Está pidiendo tres puntos específicos, garantías de lucha contra la corrupción, un plan de reestructuración económica y empleo y una convocatoria a elecciones de inmediato con nuevas reglas para impedir que nuevos protagonistas políticos incurran en estas faltas y que suceda nuevamente una crisis política. Bien Ricardo, bien, estamos dando cuenta entonces de otra noticia. Se acaba de ocurrir.